...Suprema de Justicia, le decíamos nosotros que había promovido, había anunciado la promoción de juicio político contra su presidente... ...que dicho sea de paso no fue ministro de Justicia del Gobierno de Alberto Fernández. Fue el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. Y se fue en su momento Rosati porque había empezado a visualizar algunos hechos de corrupción, ¿no? Esto era el mensaje que daba Alberto Fernández como parte de su saludo de fin de año. Estamos iniciando un año nuevo, dejamos atrás otro que nos deparó alegría... ...pero también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina en una guerra... ...que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos. Cumplimos los objetivos económicos que nos habíamos trazado, si no llegó al 100% de inflación. Llegó al 95, 96 va a ser. Pudimos hacerlo con una economía pujante que ha permitido que nuestro producto interno acabe creciendo por encima del 5%... ...y registramos hoy una tasa de desempleo del 7,1% que es la segunda más baja del 2003. ¿De qué país habla? De Suiza, sí. Tenemos por delante dos desafíos importantes. El primero, seguir trabajando para que la inflación siga su camino descendente. Insisto, van a cerrar en el 100%, un poquito menos. El segundo, mejorar los ingresos de los que trabajan. Y así viene planteando hasta que, dice, convoque a los señores gobernadores... ...para que en conjunto impunciemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia... ...para que se investigue su desempeño. Bueno, muy bien. Decía el presidente. La verdad es que cuando días atrás nos reunimos con los gobernadores... ...y recurrir el fallo de la Corte, esa medida cautelar... ...ahí hablamos ya de pedir el juicio político de la Corte... ...y en particular de su presidente, porque tiene la particularidad de ser... ...presidente del Consejo de la Magistratura... ...como consecuencia de que declaró inconstitucional una ley... ...después de 16 años de vigencia... ...y le dio actividad, le dio vigencia a una ley que había sido derogada por el Congreso... ...y que en virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura. Por eso en la carta yo hago particular hincapié en el presidente de la Corte... ...pero lo que pedimos es que se investigue la conducta de todos. ¿Eso es lo que piensa Fernández o lo que piensa Cristina? Ayer desde Brasil dijo claramente que no había consultado la decisión con Cristina... ...pero toda esta movida tiene que ver con Cristina, digamos. La gran favorecida de esto, si se llegara a la conclusión, es Cristina.